¿Cómo se llaman esto? Huevos Sí, no vamos a echar No vamos a echar Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy tenemos un nuevo video Que después de mucho tiempo De no subir videos y contenidos Seguido, vamos a ser Más constantes, así que Para esto tenemos la colaboración del día de hoy Muy especial De hecho, tenemos al Compa Miguel De los chayorrucos Chale El chayorruco, chayorruco De chayote ¿Es que una rosa? Aquí estamos y vamos a hacer el reto del huevo En un piedra, pelo o tijera Ya saben que siempre pierdo Y vamos a ver qué tal nos va a salir Nos hizo falta un espacio acá ¿De quién? Chin chayorruco Te pasa, chin Nos va a tocar un huevo crudo O ya sea cocido O ya sea cocido Medio cocido Porque Medio mam ¡Hola! Chin Cualquiera me alburea Chin, nos vamos a echar Entonces, este, vamos a ver Y bueno, también de hecho Vinieron los chicos del barrio O sea, no pueden ser los chicos del barrio Pero los niños Los niños del barrio Los niños Son los niños del barrio En la banda que hay de Bueno, nos hicieron público Entonces, este, ellos van a Y a ver quién 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 va a ganar en esta apuesta ¿Y qué le hicieron a estos huevos? Pues Los mutamos Lo compramos Lo compramos ¿Por qué está bien caliente? Ah, porque son unos huevos calientes Es que lo anidó el migue Sí Lo estaba anidando Pero ya se hizo la llene No, hay uno que se apaga la llene por ahí Y en serio Me hicieron huevo de Huevo, este Huevo de la gallina No, huevo Huevo duro ¿Sí? Yo no Huevo Yo no puedo comer ¿Por qué? Ay no, ya sé que estoy pensando Tú, Ángel Que dijiste Sí, demente en el huevo Sí, no, macha No Te vas a tomar uno de esos huevos O nos van a tragar Encima Ah, sí ¿Cómo se parezca el niño del Oxxo? El niño del Oxxo Sí Sí, nos vamos a echar A ver, hazlo tú, Ángel ¿Cómo se llaman esto? Huevos Huevos Dí, pues Vamos a darle pues Vamos a darle Tijera Elegimos el huevo Y yo no voy a revolver Pero no se puede Oye, revuelvelo Pero te digo Este caliente No, no, no lo digas No, no, no lo digas Porque es la suerte Y se quemó Bueno, 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 muchachos Este, Piedra, Puebla, Tijera Te deseo mucha suerte Yo no le hago historia Bueno, voy a salvar mi Voy a salvar mi Es la mamadona La mamadona Piedra, papel o tijera No, 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 no Elige pues tu huevo ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ahora lo volví? ¡Aaah! ¿Y otra? ¡No, es que! Ya, yo me dio miedo ¡Ya dáselo, el huevazo! Pero, enfocalo ¡Aaah! 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 ¡Pérense! ¡Pérense! ¿No te vino? ¡Aaah! ¿No te vino? ¡Ey, dame un huevo! ¡Pérense! Piedra, papel o tijera ¡Chin! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Nunca ganaba! ¡No sé qué me pasó! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Por comer su manzana! ¡Pues si llega la suerte! ¡Váganme! ¡No digas! ¡Está caliente! ¡Ah! ¡Dale su huevazo! ¡No! ¡Manche! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale su huevo! ¡Escido! Espérame ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Falte! ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡Ya veo que veo! ¡Phíralos! ¡No, velo! ¡Píralos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espérame, lo voy a revolver bien porque me parece que me estaba muy fuerte ¡Aah! ¡Ay! ¡Me came! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Es porque me quité el suéter. Dale, dale, dale. Estaba abierto el recto. No es que estás sano eso. Espera con ganas, te traes odio. Vení para acá, vení. Te traes odio. Decime una cosa, ¿por qué lo odias tanto? No. ¿Tienes hermana? Sí. Te he soñado. Lo odia, lo odia. Vamos pues. Te lo regalo. No, ella es el cierro. No te macho. Ya. Solo le ha tocado puro cosido. Sí fue, ahora la gente está atinando. Piedra, papel o tijera. Vamos. Sin mirar, eh. Ah, estoy tocando. ¿Qué? ¿Ya? Sí, ya. Pero, ¿se mira a mi cabeza? Sí. 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 ¡No! 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 ¡La mierda! ¡Mi mano! ¡Hostia! Pese. Lleva esta sal. Vamos. No le vale. Sí le vale. No, porque yo le gané tres veces ni una. Sí, mirá. Sí, mirá. Sí, mirá. Sí, mirá. Piedra, papel o tijera. 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 Ninguno de ustedes dos tienen suerte ya. ¡Qué pedo! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡No! ¡No! Pero, tenélo así para que no sienta yo cuando salí. ¿Y? Es que los herví apenas. Yo digo que este... ¡Ah! ¡Otra vez! ¡A ver! No, ya vi a ver a buena serie. ¡Everá! ¡Everá! Es la revoltura. ¡No manches! Es una buena mascarilla. No sé. No sé. Es bien irracé que lo haya. ¿Ya lo hay yo? No. Ya, ya lo hay. ¿Ese? No, no mira la cámara. Sí. ¿Viste ahora el otro, verdad? Sí. De este lado para que lo vea la cámara. Sin la brillita, en la brillita para allá. Yo me pongo aquí. Tú, tú por acá para que lo vea la cámara. Dale, dale, dale. ¡No muy recio! ¡Amanajámonos! ¡No! 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 ¡Qué asca! ¡No! ¡No! Vamos a darle. ¡No! 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 cuando quien destripa un... una gallina va a vomitar ese... ¿qué? grande bicho ¿qué está es? no mire pero ven, ven, ven no sé cuál es no manches esto ahí traigo suerte hoy qué fue la suerte jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje No cierres loco, no cierres Pausa de la grabación ¡Sigue! ¡Bueno manche! Te mira muy gancho ¿No? ¿No? Deja de huyendo ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí para que lo vea a la cámara Que lo vea que no grabó nada al final ¡Ahhh! ¡Qué suerte tiene los que no se bañan! ¡No te manchó nada! ¡No mami! ¡Nada! ¡Ja ja ja! ¡La yema debía quedar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya ni me quería marcharla! ¿No? ¿Qué manchaste? Bueno... Ya era justo Creo que ya... Yo soy el de la mala suerte Yo soy el de la mala suerte Todos los hijos de mala suerte ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Elige uno! ¡Elige un huevote! ¡Elige un huevote! ¡Elige un huevote! ¡A mi el más grande! ¡El que se te antoje! ¡Oh! ¡No! ¿Estás listo Miguel? Pero aquí para que lo vea la cámara ¡No, sí, está bien! ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡No! 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 trae tu mano está vomitando está vomitando trae tu mano, trae tu mano muéstelo a la cámara te voy a regalar en tu casa que va a tocar huevo huevo y se la antojo se la antojo el huevo bueno voy a tener que hacerlo piedra, papel o tijera piedra piedra, papel o tijera que se lo coma yo perdí ya anime que se lo coma que se lo coma pero veas que primero que no esté que no te cocí pero rompen no, sin cascarón sin cascarón con todo y cascarón sin cascarón cien, cien likes cien mil likes ay mi pendejo ay mi pendejo ay mi pendejo ay mi pendejo bien divertido bien divertido este divierte mal que hoy te mira a sufrir a la suerte molestí ay no ya no, ya no, ya tomalo ya tomalo yo parece una rana no puedo no es una rana no puedo es que se batió la llena peor bueno, al menos no se va a desperdiciar Ya todo, tómate la cifra santa. Se lo acabé. Pero lo desperdició. Dale para allá. Dale para allá. No, hasta tu playera la cama, chode. De encima, jame. Jame, 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 taca.